... y monitoreado un proceso de instalación y construcción de fundida de las mesas en toda la región que se había comenzado ya en el día de ayer a partir de las 6 de la tarde contemplándose una instalación de un 81% de las mesas hoy día a las 10 con 6 minutos de la mañana se ha completado el 100% de las mesas de la región las 987 mesas se han adoptado y seguidamente constituidas inicialmente se nos había informado que habíamos sido la primera reunión militar en el 100% de las mesas después de los 2 segundos nos ganó Aysén que tiene un tercio de las mesas sin embargo así que en realidad somos los segundos a nivel nacional de todas maneras es una gran noticia y yo quiero reconocer y agradecer el trabajo cívico de cada uno de los locales de mesa que están ayudándonos a ayudar adelante a auténticas fiestas ciudadanas que es la votación para esa elección principal en el 100% de las mesas de la región el proceso está desarrollado a partir de la entera normalidad hemos notado un cierto retraso de la gente a la hora de que se sube de su voto en los procesos anteriores uno veía más gente desde más temprano hoy día está recién a partir de las mil y media, once, comenzando a producir una asistencia más masiva de la gente entendemos que este es un proceso normal derivado de dos veces circunstancias primero, el hecho de que ya no se sale un tema de obligación legal sino que se está simplemente respondiendo a la conciencia ciudadana de la necesidad de votar y por lo tanto la gente no le ve demasiada urgencia a votar y segundo, la gente sabe que las mesas se constituyeron hoy día una hora más tarde que la empresa autorizaba a constituir en los procesos anteriores y que las mesas no van a cerrar antes de las seis de la tarde todo este concurso nos denota un par de razones por los cuales la votación ha habido como se está especialmente cantando la mañana sin embargo, lo que quiero decirles es que las mesas que he recorrido y con los locales que he conversado hay un menor definismo en el sentido de que me hizo mucha gente que no estaba antes en su vida, jóvenes inicialmente están, no estuvieron a votar de manera que el llamado sigue siendo a contribuir a los locales de votación a exercer el derecho ciudadano a participar de esta fiesta de la democracia que es la noción de vivienda en Italia en resumidas cuentas, normalidad absoluta en la región de nuevo, liderazgo en la constitución de las mesas y un comportamiento crítico central de los ciudadanos hubo que reemplazar bastante locales en la región hubo que reemplazar, pero no era un porcentaje muy superior a lo que se veía siempre la verdad que ya en el día de ayer teníamos muy buenas noticias en ese sentido que es más de lo que se veía normalmente en los procesos exteriores en lo que a la institución de las mesas que se veía una semana normalmente ya había porcentajes menores a lo que se veía en esta elección de manera que el proceso ha sido de un nuevo vivo completamente participante ¿Cuál va a ser la agenda que va a cumplir ahora? ¿Cuál va a ser la agenda que va a cumplir usted ahora? Hoy día vamos al director general, el jefe de plaza, don Juan Carlos Muñoz a visitar una localidad clara, en particular de Minabo a ver cómo se está desarrollando el proceso en los lugares más lejanos de nuestra región y luego vamos a estar realizando el proceso de educación en la capital de la provincia de Francia para distribuir el recorrido en la actitud y volver a la vida a través de la circo para hacernos cargo de todo el proceso de asistencia al cómputo, al cierre de las mesas y luego esperar alrededor de las ocho y media la entrega de los mismos resultados por parte del avión del individuo para después asistir, al igual que toda la ciudadanía, a la actualización constante cada 20 minutos de la página web del ministerio en donde se van a dar a conocer online los resultados de esta área que vamos a estar probablemente esperando los resultados de los fiscales la obra bastante alta de la mente que está preparada para ellos